Preste atención, su experiencia en este rubro es para sorprenderse. A Alias Quijada le llama la atención este auto blanco estacionado. Algo ha visto en su interior, se acerca para cerciorarse del valor. Una vez hecho la respectiva comprobación, regresa con su peine. Abre la maletera y como si fuese una mascota, trepa hasta llegar al timón. Con esa maña única, prende el vehículo, retrocede y chao, desapareció. Según la policía, Juan Carlos Salmero Pinedo no trabaja solo. Integra una peligrosa banda dedicada al robo de vehículos en el cono norte. A los carros más antiguos los desarman y usan sus partes como repuestos. Y a los autos modernos para negociar su devolución a través de las temidas llamadas extorsionadoras. ¿Y cuántos punteros trabajan? Yo solo. ¿Y dónde lo supuestamente le ibas a dejar el carro? Si pintaras. No, ahí en la calle. Pero aquí un detalle que ha llamado la atención de la policía. Estos delincuentes también se dedican a clonar y transformar vehículos. Modificando el número de serie, número de motor, cambiándole accesorios del año de fabricación. Lo cual hace muchas veces imposible su identificación. Acá tenemos el número de chasis del vehículo. Esta parte donde va el número específicamente que lo vemos acá. había sido golpeado, cercenado, para instaurarle, para instalarle una nueva plaqueta con una numeración que no registrase pues alguna orden de captura. Es decir, para que pueda transitar en forma normal por Lima Metropolitana principalmente. Quijada, el arrepentido, tiene digamos un récord de temer en este su mundo. Hurto agravado, robo agravado, extorsión, microcomercialización de drogas, sicariato y para cerrar con broche de oro su currículum de vida delincuencial. Él caminaba por la calle con un pedido de requisitoria por robo agravado. La justicia hace rato quería capturarlo. De peinador de vehículos a partidor. Un ascenso que se ganó este delincuente de 29 años a punta de robos. Pero que al ser descubierto el 14 de marzo del 2016, en el Girón Arica, cuadra 3 en Carabahillo, con cuatro vehículos, último modelo, full equipo, a punto de meterle hacha. Según la policía, su propia banda le perdonó la vida y lo degradó, otra vez a peinador. En caso sean hurtados o robados sus automóviles, carros, camionetas, conéctense con la policía especializada, con la DIPROVE, con esta unidad, con la unidad de secuestros, para dar cuenta de que están siendo víctimas de extorsiones para que le devuelvan sus vehículos. No caigan en interactuar con estos sujetos, no caigan en estar dando dinero a la delincuencia. Como todo bandido, más temprano que tarde siempre termina delatando a toditos. Un delincuente cuyo arrepentimiento fue demasiado tarde.